Bueno, vamos a juntar los cabritos de Sevilla. Vamos a juntarlos con los demás. ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo yo? Son para Jala. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, venga, venga. Venga, venga. Este es para ti. ¿Te haces a los otros, Teo? Sí, vamos. Venga, ven, ven. Te lo hablo. Ven. Venga, ven, vamos. Es que este lo tomas bien. Vamos. Uy. ¿Quién me tomas bien? ¿Quién me tomas bien? ¿Este no? Vamos. Vamos. A lo menos, vamos. 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 Sí. Venga, un poquito para ti. Venga, vamos para Camila. Venga. ¡Curri! ¡Vamos para allá! ¡Venga, el alado! No hay manera. Mira. Bueno. Ahí va a ir a por Salomé. Mira, vamos. Mira que bien. Ven. Eso, que salgan todos. Sí. Venga, ven, ven. A ver. Los vayas a juntar todos por aquí. Mira, que lo tiene ahí. Padre. Toma, todo. Sí, el otro. Mira, albili. Elbili, mira. Ven, tía. Es bomia a nosotros. Ven, tío. ¿Podéis salir? ¿Podéis salir para acá? ¿Qué bien está ahí? ¿Qué bien está ahí? Otro empenso. A ver, Ale. Se está con el empenso. El X. Vamos, Salomé. Mira, Salomé. Ay. Mira. Muy bien. Muy bien. Se acabó. ¿Le das tú a los otros? ¿Se acabó? Sí. Sí, mira. Sí, con el empenso. Sí, mira. Aquí a Brimaldi también. ¿Cómo se puede comer? La llavecita que hay también por ahí. ¿Dónde están Magdalena, Albertito y Melisa? A ver si vienen los otros. Voy a llamarle. Chicos, mira, mira, van todos solos. Vamos, todos con la mamá, mira. Con la mamá. Vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga. Vamos. Venga, pasar. Vamos. Venga. Vamos. Venga, vamos. Mananda. Venga, pasar por aquí. Venga. Vamos. Mira. Mira. Mira, que bien. Mira. Venga, vamos. Hola, qué salto ha pegado. Ven. Vamos, Salomé. Ven. ¿Dónde que tengo? Salomé. Mira. Muy bien. Mira aquí. Venga. Chicas. Vamos. Venga, vamos. Venga, pasar. Ay, con la lluvia. Venga, muy bien. No pasa nada. Qué bien, mira. Qué bien. Vamos. Alejandro. Venga. Venga, pasa. Venga. Que no pasa nada. Venga. A ver la mamá. La mamá al día. Ahora la llevamos a Flor y a Arón. Ya. Cosita. Ya vamos, Flor. Venga, corre. ¿Qué? ¿Y la mamá qué? ¿Vamos con la mamá? ¿Vamos con la mamá? Venga, venga, que te llevo con la mamá. Ven. Vamos. Vámonos con la mamá. Vámonos con la mamá. Vamos. Mira, allí. Vamos con la mamá. Ya ha llovido mucho. Mira. Corre con la mamá. Ya. Mira qué bien. Se ven para acá. Pero sevillano. Muy bien. Ahí está Melisa. Durmiendo. En la siesta. El otro se me escucha roncar. Ahora voy a... Como ronca. Y aquí Magdalena. Y Albertito. ¿Qué? Yo también te quiero. Yo también te quiero mucho. Mi niña. Mi niña. Qué muy guapa. Mi Magdalena. Qué bien. Bien. A ver cómo crece la familia. Y aquí tenemos que estar siempre haciendo movimientos. Para poder rescatar. A nuevos animales que necesitan ayuda. Y tenemos que hacer nuevas construcciones. Mira, mira. Mira, mira. Qué guapa que bien está. Ahí arriba. Como sin nada. Sí, la verdad es que sí. Mira. Mira, Bernal. Mira el vaso en su pierna. Pero mira qué bien está. Qué bien, cariño. Hoy con tu familia aquí, ¿eh? Qué bien. Está muy bien. Qué guapa. Qué guapa. Qué guapa. Qué guapa. Por favor. Los bebés. Gracias. 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 Gracias.